Actitud Solidaria lleva adelante la campaña por el Día del Niño. Solicitan la donación de galletitas, leche, cacao, golosinas y juguetes para algo más de 300 niños de la costa santafesina en situación de vulnerabilidad. Queremos invitarle a la gente que nos ayude, que nos acompañe, porque queremos festejar el Día del Niño en la zona de la costa, en el Vella, en la Aurel, en estos lugares hay escuelas carenciadas a las cuales queremos llegar y ayudar a los chicos para festejar el Día del Niño. La idea es pedirle, por favor, a la gente que nos ayude, que nos dé una mano, con golosinas, chupetines, caramelos, masticables, juguetes. Pueden ser usados, pero por favor, lo único que le vamos a pedir es que no sean bélicos y tampoco que no esté en malas condiciones, porque si bien se lo llevamos a chiquito carenciado, sería justo también que le podamos llevar un juguete que funcione, que esté en condiciones. Y le vamos a hacer una chocolatada, por ahí si nos pueden acompañar con azúcar, nos pueden acompañar con chocolate, con galletitas dulces, alfajorcitos, todo es necesario, porque en total tenemos 310 chicos para tratar de ese día hacerle pasar un día lindo. ¿Cómo pueden comunicarse con ustedes a través de las redes? Sí, sí, nosotros tenemos Instagram, que somos Actitud Solidaria, Facebook es Actitud Solidaria, y los teléfonos es 342-5218-263. El teléfono es WhatsApp, si por ahí nosotros no los atendemos, nos pueden dejar el mensaje porque el teléfono queda acá en la Fundación y por ahí van a llamar en algún horario que no lo podamos atender, pero con mucho gusto nos dejan el mensaje y nosotros le respondemos. Sabemos de la crisis que hay, pero estamos haciendo un esfuerzo tremendo, pidiéndole a mucha gente que conocemos para poder seguir adelante. Hasta ahora no hemos sentido, digamos, la crisis a fondo, pero estamos tratando de manejar como siempre nos manejamos en orden y haciendo las cosas como tenemos que hacer. Luis, ¿a cuánta gente están asistiendo en estos momentos? Mirá, nosotros tenemos un registro de más de 120 personas. Las bandejas que estamos haciendo diariamente son entre 90 y 95. ¿Por qué? Porque si hacemos las 120 por ahí nos van a sobrar y por ahí no llegamos a si hacemos menos. Entonces con esa cantidad estamos llegando y cuando nos sobra algo las vamos dejando a personas que nosotros vemos que andan recolectando cartones, pero es más o menos un promedio entre 90 y 95 bandejitas de comidas diarias. Es mucho.